Estamos de vuelta con usted para compartir sobre este tema que es interesante, aunque usted no dirija una institución dedicada a las donaciones, ya sea que reciba o que envíe. Porque usted puede pensar si eso se puede hacer para una donación, se puede hacer para un comercio. Claro que sí. ¿Eso se puede hacer para mis servicios profesionales? Claro que sí. Usted puede hacerlo de la forma, adáptelo como mejor le facilite, pero en esta ocasión estamos haciendo un énfasis si usted está en este ecosistema y quiere hacer de una forma más eficiente las donaciones a través de Bitcoin en este programa número 102. Si usted quiere alguna información, una asesoría específica, más 502-58-90-58-58. Como le comentamos, estamos en este tercer segmento donde queremos compartirle algunas estrategias para promover y aumentar las donaciones en Bitcoin. Vamos a decirle algunos detalles de cada una, pero nos vamos a enfocar en tres áreas. Educación al donante, marketing, comunicación y medición del éxito. Vamos con la primera, Mario. Bueno, educación al donante es que tenemos que hacer primero una campaña de concientización. Concientización, sería esa concientización, que son ideas para educar a los donantes sobre Bitcoin, su uso, incluyendo ejemplos de campañas efectivas. Yo diría que inclusive el concepto que habíamos hablado de mercadear los proyectos con apellido de Satoshi, con apellido de Bitcoin o que se hagan aranjados. Tenga algo que ver de simbolismo de Bitcoin. Eso les va a ayudar muchísimo. ¿Qué pasa si usted todavía no tiene donaciones en eso? Hágalo igual. Hágalo igual. Va a traer. Es un mercadeo. Estás educando y decir nosotros somos una empresa, una organización, una institución amigable a. Eso lo separa. No se imagina de qué tanto, de tantas otras organizaciones. Segundo, usted tiene que facilitar incentivos para que puedan donar en Bitcoin, ya sea lo que se conocen como matching funds, que pueda un uno a uno por cada Bitcoin donado. Nosotros vamos a poner uno por decirle algo o bien por qué alguien debería donar en Bitcoin y no donar en otro tipo de alternativa. Suponga usted que usted tiene un proyecto donde usted necesita la rapidez de obtener los fondos. Entonces puede dar algún tipo de beneficio y decirle por cada dólar que usted pone vamos a invertir 1.20. Así es. ¿Por qué? Porque yo quiero que sea rápido y la forma más rápida en la que pueda obtener los fondos sea a través de Bitcoin. Un ejemplo de esto son los clubes rotarios que tienen un match, un fondo de match con la fundación de Villa Melinda Gates para poder eliminar la polio. Entonces ahí podemos encontrar que si nosotros también podemos darle un incentivo a las personas de que, por ejemplo, el hacer una donación por cash nos va a alcanzar para poder incluir una computadora. Pero si lo inviertes en Bitcoin te vamos a dar dos computadoras. Entonces podemos darle un beneficio adicional para poder ayudar a las personas a decidir y donar en Bitcoin. Cosa sencilla, si ponete si cada una de esas computadoras el mercador que usted va a hacer es ponerle una calcomanía de la B de Bitcoin en la parte de atrás. Ya con eso ya usted se hizo una diferenciación y donde usted está literalmente educando al donante. Y lo más importante es dar a conocer que la organización está recibiendo donaciones en Bitcoin. ¿Cuál será su impacto y transparencia de la donación? Así como los reportes de impacto que recibirán los donantes del bien que están haciendo con su Bitcoin. Usted sabe que una para mí una de las mayores muestras de trazabilidad que hizo el gobierno de El Salvador a través del presidente Bukele fue decir cuál era la billetera donde él tenía el Bitcoin. ¿Sabe por qué eso fue increíble? Y para mí uno de los actos más increíbles que yo he visto en algún político jamás es porque todo el mundo podemos auditar esa cuenta. Y saber si se ha movido algo del dinero o no. Exacto. Entradas no importa, pero las salidas todos los ojos van a estar para ver si algún dinero salió y poder pedir cuentas de a dónde se fue y por la cantidad específica. Es más, si Satoshi Nakamoto nos está escuchando debería de poder mover un poco de sus discos para poder hacer el bien en el mundo. Entonces, ¿qué tal si usted dedica una cuenta para sus donantes y les dice esta es la billetera en la que están entrando los recursos y ustedes pueden auditar que cada dinero que sale de aquí va para una y lo podemos cotejar y cuadrar. Y no se va la mayoría a temas administrativos sino impactar las vidas que queremos. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es todo el tema de marketing y comunicación. Como se dan cuenta, les hemos dado varias recomendaciones de utilizar las redes sociales y las plataformas para llegar a audiencias globales que están interesadas en Bitcoin. Especialmente si ustedes están en una institución global, van a poder accesar a grupos de apasionados como se dan cuenta que somos todos nosotros que estamos en el mundo de Bitcoin que ahora no solo queremos cambiar el mundo a través del dinero que ahora sea un dinero que ya saben que tiene todas las bondades de Bitcoin, sino que también a través de ese dinero poder cambiar las vidas de las personas que más lo necesitan. Entonces, usted se va a diferenciar. Cuando usted está haciendo marketing, yo que soy mercadólogo, lo que usted quiere es diferenciarse de personas que hacen una actividad similar. Qué bueno, pueden ser muy nobles, pero usted quiere recursos para la suya. Entonces, ahí es donde esto le va a ayudar. Mire, documente. Esto, esto independiente de Bitcoin, debe documentar sus historias de impacto. Cuánto fue que lo que se donó, se hizo. Cuánto usted más done, y le voy a decir algo, nosotros lo hemos visto de cerca con el proyecto de Bitcoin Lake en Panajachel. Cuánto más se cuentan las historias de cómo impactan la vida de las personas, más recursos llegan. Así es. Voy a decirles que uno de los momentos idóneos para poder hacer este tipo de publicidad es que, como ustedes saben, está el Black Friday, está el Cyber Monday, que son el lunes cibernético, si quiere decirlo, el viernes negro, pero ahora está saliendo unas nuevas tendencias como, por ejemplo, Crypto Giving Tuesday. No sabía, fíjate, hasta que vimos el contenido, no sabía de eso. Sí, fíjate que es el día de la donación, el día martes, después del lunes de cibernético, si queremos ver más. Si no sabía eso, qué buenísimo. O hay eventos como lo que llaman el Crypto Giving Pledge, o el compromiso de donación de criptomonedas, que pueden utilizarse para promover en la comunidad de Bitcoin la donación con el impacto que estamos buscando. Me parece genial. Es más, deberíamos, porque todavía no ha sido esa fecha, de estar involucrados en ver si hacemos algo a través de la comunidad de Bitcoin Economics, parece, ¿cómo se llama? Tuesday. Crypto Giving Tuesday. Crypto Giving Tuesday. Tuesday. Me gusta. Ahora vamos, Mario, con el tema de las mediciones de éxito, porque buenísimo. Lo que no se mide, no existe, dice el refrán. ¿Cómo vamos a medir el éxito cuando son las criptodonaciones? Lo primero es... Bitcoin donaciones, me gusta, Mario. Bitcoin donaciones, ¿cómo lo vamos a medir? Con las métricas claves. Eso es lo que tenemos que monitorear, es que la institución pueda medir el impacto que está donando. Desde el número de donantes, el número de personas impactadas, el monto recaudado, la cantidad de dinero que se fue directo al que íbamos a impactar y no se quedó en temas administrativos, hasta temas de cuántas vidas hemos cambiado de forma directa o indirecta, y si es un tema de desarrollo económico, cuánto dinero adicional hemos logrado inyectar a la comunidad gracias a que tuvieron un capital con Bitcoin. Y vos sabes que todas esas métricas que mencionaste, claves, con que usted proporcione la billetera o la dirección de la billetera donde está recién las donaciones, toda esa información la puede ver. Sí, así es. No hay nada oculto bajo el sol. Ahí lo puede ver todo absolutamente. Y un, bueno, esto está algo extenso, pero los ajustes y mejora continua. Quiero decirle algo, si usted cree que llamemos las plataformas y los sistemas de Bitcoin son perfectos, no. Estamos todavía en una etapa muy verde donde todavía hay mucho desarrollo por lograr, pero con lo que ya tenemos es suficiente para que sea algo que revolucione o por lo menos añada a lo que usted ya está haciendo bien hoy. Así que la invitación es que si usted es una institución sin fines de lucro que no acepta Bitcoin, literalmente está dejando de generar fondos que podrían servirle para la sostenibilidad de su institución en el tiempo. Vamos por un paso que no te quita. Todo suma, solo suma. Te puede dar, pero quitarte no te va a quitar nada. Y aprendiendo cómo funciona Bitcoin, podemos minimizar todo el tema fiscal, el tributario, la volatilidad, etc. Es dinero que hoy no tienes, que podrías accesar. Ahora, te lo voy a poner así, ¿qué pasa con la banca? La banca se va a enojar porque eso no le gusta. ¿Cómo, a dónde crees que va a caer ese Bitcoin que se va a cambiar por dinero fiat para comprar todo lo que necesitas para hacer los recursos? En la banca. En la banca. Así es. ¿Y de dónde vino las donaciones? De fuera. Es dinero fresco, bueno, válido. Es como que recibieran de nuevo. Sí. Como que se hubieran recibido donaciones. Euros, yenes, lo que sea. Otro tipo de moneda. Cuando todos esos conceptos los entiendan de enorme mayoría de personas, se van a dar cuenta que lejos de pelear contra lo impeleable, hay que adoptarlo y cuando antes. Y, como saben, así como hay 21 millones de Bitcoins en el mundo, o va a haber, porque ahorita todavía han minado 19.8, así va a haber la cantidad de personas en Bitcoin que está dispuesto a donar. ¿No quiere ser usted la institución que va a recibir esas donaciones fuertes, que después va a ser más difícil que las consigamos en el futuro? Porque, por ejemplo, les voy a poner otro de los casos de la vida real. Este personalmente a mí me gusta mucho. Dice, para mejorar la vida de las personas que enfrentan el cáncer y sus familias a través de la defensa, investigación y apoyo de pacientes, desde el 2020, la Sociedad Estadounidense de Cáncer ha recaudado fondos en criptomonedas para ayudar a garantizar que todos tengan la oportunidad de prevenir, detectar, tratar y sobrevivir al cáncer. La organización ha desarrollado una atractiva página de donaciones en criptomonedas que ocupa un lugar destacado en los resultados de búsqueda y explica claramente la misión de la organización, el impacto que generan los donantes. Desde el lanzamiento del Cáncer Crypto Fund, oíense que es súper interesante, la Sociedad Estadounidense del Cáncer ha recaudado con éxito. ¿Vos viste la American Cancer Society? Acabo de ingresar ahorita. Es cancer.org, que usted lo busque, esto no me lo estaba inventando, donate, diagonal, donate cripto. Y usted puede, la American Cancer Society puede recibirle Bitcoin y Ethereum. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta institución ya logró conseguir con éxito un millón de dólares en donaciones de criptomonedas. El objetivo de la campaña es recaudar dos millones de dólares adicionales. Ya lo subieron, ya lo estoy viendo ahorita. No, pero es que son dos adicionales. O sea, ya lograron uno, son tres en total para el 2027. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Todo esto va a venir solo de criptomonedas. Y gracias a esas donaciones individuales y las subvenciones de la comunidad web 3.0, la organización podrá promover su visión de terminar con el cáncer, tal como lo conocemos, para todos. Imagínate, te dice hasta los montos en los cuales estás donando, qué es lo que pueden hacer a través de cada uno de ellos. Así que me parece genial. Genial. Dos mil novecientos setenta y un donaciones por mil cincuenta y ocho donantes para financiar más de seis proyectos. Imagínate que belleza. Así que es para que usted vea que no son instituciones que va a saber qué institución a la que lo está haciendo. No. Las visionarias que están captando esos fondos antes que se acaben. Conocidas y con fines realmente interesantes. Pero bueno, con esto vamos a hacer nuestra última pausa del programa ya para acercarnos al tema del segmento de noticias y el precio de Bitcoin. Así que quédese con nosotros junto con noticias importantes o mensajes importantes para usted.